¿Qué aspectos negativos tengo en mi vida? ¿Qué programas tengo negativos que me están llevando a donde no quiero? Y empezar a cambiarlos paso a paso, siendo consciente de ellos, aprendiendo primero voy a tener que pasar por una competencia consciente por un largo tiempo, es decir, controlar mis pensamientos, controlar mis emociones, controlar mis palabras, controlar mis acciones y poco a poco de tanto practicarlos se vuelve una competencia inconsciente, entonces ya no me acuerdo qué sé eso, ya lo hago automático, ya no sé qué sé, ya simplemente lo sé y lo sé en piloto automático, entonces cuando aparece el estímulo externo ya no reacciono negativo, yo ya puedo reaccionar positivo, entonces, ay, apareció la cuenta por pagar y no tengo dinero, ok, lo voy a conseguir, voy a trabajar para hacerlo, es una forma diferente de empezar a actuar, entonces ese punto es importante tenerlo en cuenta para empezar a cambiar la forma de cómo reaccionamos frente a los aspectos negativos y programar la mente inconsciente de una forma más exitosa. Genial, pues aquí ya nos viste como unas pautas para aprovechar la mente inconsciente a nuestro favor, ¿no? Que ese era el otro tema que teníamos pendiente de hablar, cómo aprovechar la mente inconsciente a nuestro favor y ya con esos tips creo que es un buen abrebocas. Ok, seguro, seguro, es cuestión de aplicarles lo que decía, el tema es de entrenamiento, siempre tenemos que estar entrenando, en la medida que nosotros entrenamos esto, vamos a activar lo que se llama el sistema reticular, el sistema reticular es una parte de nuestro cerebro que básicamente cuando lo tienes activo, él te ayuda a encontrar aquello que tú necesitas desde el inconsciente, o sea que ahí conviertes a tu inconsciente en un aliado estratégico de tu éxito, ¿ves? ¿Por qué? Porque el sistema reticular lo que hace es que si tú tienes una meta muy clara y ahí la importancia de los proyectos de vida, la importancia de la visualización, de visualizar, de ver mis metas, de tenerlas claras, entonces en ese momento yo tengo activo mi sistema reticular y el sistema reticular es un sistema de rastreo y de alerta, que lo que hace es que en tu camino te va a mostrar de aquello que tú necesitas para el éxito, entonces te va a mostrar personas, oportunidades, situaciones, cosas que vas a poder aprovechar para lograr lo que tú quieres, ¿por qué? Porque tu mente ya sabe muy bien lo que quieres, entonces inconscientemente te está conectando por ley de atracción, esa es la unión entre la neurociencia y la física cuántica con el tema de ley de atracción. Empieza en nuestro cerebro, pero lo convertimos en energía. Cuando yo tengo esa claridad en mi mente de lo que son mis metas, entonces estoy expandiendo una emoción muy importante y aquí la emoción juega un papel fundamental, el sentir la emoción de aquello que yo quiero en mi vida, entonces sale esa emoción a través de vibraciones, frecuencias de vibración, que es muy importante elevar la vibración para poder entonces vibrar alto y conectarnos con aquellas cosas que están vibrando en nuestra misma frecuencia. Ahí es donde el zar entonces nos lleva a conectarnos con la física cuántica y a traer a través de ley de atracción las cosas que queremos a nuestra vida. Bueno, me dejaste como así, a medias con lo de vibración, creo que ahí está la clave de cómo aplicar con éxito la ley de la atracción, cómo lograr estar en la vibración adecuada. Bueno, buenísima esa pregunta porque realmente ahí es donde está el trabajo. Pues lo primero, pues lo que hablé hace un momento, vivir en conciencia del pensamiento, la emoción, la palabra y la acción. ¿Cómo estoy pensando? Mis pensamientos, yo creo que la pregunta que siempre tienes que hacer es, lo que pienso, lo que siento, lo que hablo y lo que hago, ¿me está llevando a donde quiera o a donde no quiera? Este pensamiento que estoy teniendo en este momento, ¿me lleva a donde quiero o a donde no quiero? Si yo encuentro que me lleva hacia donde no quiero, pues lo cambio por algo más positivo. Si yo me doy cuenta que estoy pensando negativo, es porque voy por el camino incorrecto, entonces debo corregir el pensamiento. La gran tarea es esa, no equivocarse. La gran tarea es estar corrigiendo constantemente. ¿Me equivoqué? Pues corrijo pensamiento. Tengo la emoción, corrijo mis palabras, corrijo mis acciones y de esa manera estoy mejorando. Entonces, para aumentar la frecuencia, este punto es fundamental. Segundo, lo que es la escala emocional. La escala emocional nos plantea dos aspectos en cuanto a emociones. Tenemos las emociones superiores o inferiores, llamadas por otros autores las emociones limitadas o las ilimitadas, o por ejemplo, como las llama David Hawkins, que las llama las emociones de la fuerza a las negativas, o del poder a las positivas, o las llama las emociones del ego a las negativas y las del amor a las positivas. Bueno, hablo muy sencillo, las emociones negativas y positivas, no más. Y esas emociones negativas o positivas, pues igual todas las identificamos muy fácil. Entonces, el miedo, la ansiedad, la culpa, el resentimiento, la rabia, el orgullo, todo eso es negativo. Todo eso nos hace vibrar bajo. Si tú estás con miedo, si tú estás con rabia, si tú estás con un orgullo, un ego, pues es impresionante. Todas estas emociones son de baja vibración. Emociones positivas. Entonces, la aceptación, la alegría, el amor, la paz interior. Todas estas son emociones que permiten que yo esté vibrando alto. Entonces, básicamente lo que tengo que estar chequeando constantemente es cómo estoy vibrando, cómo estoy pensando, cómo me estoy sintiendo. Y en el momento en que yo me doy cuenta es corregir, corregir. Corregir si es negativo y pasarlas inmediatamente al lado positivo. Esa es, pues tiene mucho más como profundizar este tema de la escala emocional, pero en sí es esto, estar corrigiendo constantemente si mis emociones son negativas o positivas. O sea, siempre que yo esté en emociones positivas, mi frecuencia es alta y estoy atrayendo lo positivo. Eso es fundamental. Pero si estoy en lo negativo, también estoy atrayendo. Siempre estoy atrayendo. En este caso, lo negativo. ¿Ok? Entonces, es fundamental. Importante. Sí, ese punto es importantísimo. Otro punto, la meditación. La meditación es fundamental para aumentar la frecuencia. Nosotros debemos reducir las ondas o las frecuencias cerebrales para aumentar la frecuencia de vibración de energía. Entonces, tú y yo en este momento, y todas las personas que están viendo esta conferencia o esta entrevista en este momento, están en la onda cerebral beta. Es la onda del estar conscientes, donde el cerebro está vibrando más o menos entre 14 y 21 ciclos por segundo. O sea, pam, 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 pam. Rápido. Esos son los ciclos. ¿Cuántos pulsos por segundo está vibrando? Después sigue la onda alfa. La onda alfa es cuando nos cerramos los ojos y empezamos a estar en un estado meditativo y empezamos a profundizar un poco más. Ahí empieza el cerebro a bajar su frecuencia. Ahí estaríamos más o menos entre 7 y 14 ciclos por segundo. Después, vamos a la onda teta, que es más profundo. No estamos dormidos, pero estamos en una meditación profunda. Ese es el estado para reprogramar nuestra mente. Ese es el estado para visualizar, porque la mente ahí es creadora de una manera increíble. Y finalmente está el delta, que es cuando estamos dormidos. Entonces, entre más bajemos las ondas cerebrales, más aumenta la frecuencia vibratoria. Entonces, cuando aprendemos eso, es porque estamos silenciando nuestra mente. Si tú ves, nosotros estamos pensando constantemente. Piensa y piensa y piensa y piensa. Y normalmente estamos en pensamientos que nos ponen con emociones negativas. Por lo general, emociones del pasado o emociones del futuro. Pero nunca estamos aquí y ahora presentes. Cuando aprendemos a estar en estado meditativo, en el presente, con los ojos abiertos, es cuando no tenemos ruido mental. Estamos en silencio mental. Y ese es un estado y una vibración bastante alta. Y finalmente, la visualización, que es muy cercana a la meditación, pero en la visualización sí pongo pensamientos, sí pongo imágenes, sí pongo sonidos, sí pongo emociones. Y en lugar de la meditación, que es silenciar la mente. Y la clave fundamental, tener muy activos los canales de percepción, la parte visual, auditiva y sensitiva, muy activa en la visualización. Porque cuando no, la gente no le funcionan las visualizaciones. Entonces, hay que tener muy buenas imágenes, con muy buen color, muy buenos sonidos, y sobre todo, emociones como las que sentirías si ya estuvieras logrando eso. Porque te ves exitoso, pero lo ves como si estuvieras viendo una película y ya aquí calmada. No, sintiendo adentro. Que uno, muchas personas cuando hago con estos ejercicios, es muy bonito porque están en esa visualización y se les salen las lágrimas. Ahí estás sintiendo, estás sintiendo. O empiezan a respirar. Como alterado, un estado de profundidad en la visualización muy bonito, que se alcanza un nivel de emoción muy alto. Y cuando tú elevas tu emoción, tu mente no es capaz de reconocer si lo que está viendo en la mente es real o imaginario. Entonces, está creando esas redes neuronales, está activando el sistema activador reticular y está activando la física, la ley de atracción al aumentar la frecuencia de vibración de energía. Entonces, mira que todo tiene un componente, una unión, ¿no? Desde la parte del cerebro, la neurociencia, digámoslo, y la parte de la ley de atracción están unidas absolutamente. Así que de esa manera, pues, podemos elevar la frecuencia vibratoria y muchas más cosas como hacerlo, pero creo que estas son claves. Pues genial, porque estamos escuchando del experto, ahora sí, la explicación completa de cómo aplicar con éxito la ley de la atracción y unido a todo el tema de la neurociencia. Genial. Yo quedé así como fascinada que mientras te escuchaba ya estaba visualizándome. Y a propósito de eso, antes de empezar nuestra conferencia, me habías prometido que ibas a hacernos una técnica aquí. ¿Alcanzamos? Sí, sí, sí. Hagamos una pequeña técnica precisamente como para explicar un poco esto que estábamos hablando. ¿Te parece? Claro que sí. Genial. Listo. Entonces, pues allí que tú que estás viendo esta entrevista en este momento, te pido el favor de que cierres tus ojos. Vamos a hacer una... un proceso de ojos cerrados buscando interiorizar un poco más. Ok, vamos a conectarnos con todos nuestros sentidos. Y algo que quiero que tengamos en cuenta en esta visualización es que hablamos del principio del éxito y que el éxito es definitivamente una definición muy personal. Así que quiero que ahí en tu mente pienses qué acciones debes tomar para lograr el éxito que quieres alcanzar. Rápidamente, qué acciones sabes que tienes que tomar y que quizás no has tomado hasta ahora para lograr el éxito con el que sueñas. Dejo unos segundos allí para que lo pienses. dos, tres acciones fundamentales. Ok, muy bien. Ahora quiero que pienses qué características deberías alcanzar para sentir que verdaderamente eres exitoso. Me he dicho, ¿cómo te vas a dar cuenta que eres exitoso? Que lograste ese éxito. piénsalo por un momento. Muy bien. Teniendo claro esto, qué acciones debes tomar y qué características deberías alcanzar para sentir que eres exitoso, te voy a llevar primero, antes de llevarte a un aspecto positivo, te voy a llevar a un momento difícil y quiero que lo vivas porque quiero que lo experimentes y muy rápidamente lo vamos a hacer. Quiero que te imagines en los próximos 10, 15 o 20 años que no lograste hacer eso que tú querías, que no lograste tener ese éxito, que no tomaste quizás esas acciones que debías hacer para lograrlas y que definitivamente no lograste sentir eso que soñabas que era sentir el ser exitoso y eso te hace sentir mal. En este momento siente esa sensación porque quizás no tuviste la persistencia, porque quizás te rendiste, porque quizás no diste los pasos que necesitabas dar para alcanzarlo, porque quizás como en la en la conferencia no hiciste un plan de mejora continua, no fuiste persistente, no tuviste un entrenador que te preparara para lograrlo, para alcanzarlo, no hiciste tu proyecto de vida y ahora entonces no tuviste el éxito que querías. Muy bien, no se siente nada bien eso. Ok. Muy bien, quiero que lo desaparezcas de tu mente ahora. Desaparece esa imagen, desaparezela absolutamente solo quería que te dieras cuenta de lo que se siente cuando uno no logra ser persistente y luchar por las metas y empezar a tener un plan de acción claro para lograr los objetivos. Pero tú que ahora has pasado por toda esta cumbre para tener un entrenamiento, para lograr el éxito en tu vida, en tus proyectos, tienes muchas herramientas para lograr el éxito, así que sí lo vas a alcanzar. Quiero que veas ahora entonces, te veas a ti mismo tomando las acciones que viste que necesitabas tomar. Mírate haciendo eso que necesitas hacer. ¿Qué estás haciendo? Siéntelo, mírate, mírate muy bien, mira las imágenes muy claras. Quiero que lo veas desde adentro, no lo veas como en una pantalla. Quiero que ahora estés adentro de ti, mirando con tus propios ojos, viendo lo que verías, escuchando lo que escucharías, sintiendo lo que sentirías si estuvieras haciendo eso que te va a llevar al éxito. Muy bien. Ahora, imagínate que estás logrando eso que querías. Siente ese éxito ahora. ¿Cómo se siente esto? ¿Cómo se siente? ¿Cuál es esa sensación de éxito? Es esa sensación que sentías, que deseabas tener. Ahí está contigo ahora. Te sientes feliz, muy feliz. Imagínate que estás en este momento. ¿Quiénes están a tu lado? Míralos muy claro, con mucho brillo en la imagen, muy claro, con colores muy, muy, muy iluminados, muy brillantes. Ok, perfecto. ¿Qué escuchas? ¿Qué sonidos escuchas o qué te dicen? Quizás te dicen cosas muy positivas. Te felicitan, te abrazan. ¿Qué estás sintiendo? Te sientes feliz, sientes la felicidad. Vamos, conéctate con un estado de felicidad. Vamos, y si en este momento no logras conectarte con un estado de felicidad, trae un recuerdo de felicidad del pasado, de la sensación, de lo que sentías, de algo que te hizo muy feliz en tu vida. Vamos, y lo traes aquí ahora, ese sentimiento. Dale, recuerda eso y conéctalo con este momento de felicidad. Estás logrando este éxito en tu vida. Siéntete así mismo como te sentías en ese momento en el pasado. Siéntete así porque estás logrando lo que tanto habías deseado. Muy bien. Ahora, quiero que lo incrementes. Vamos, duplica esa sensación. Vamos, duplícala. Tú puedes, tú puedes. Duplica esa sensación. Más felicidad, más felicidad. Muy bien, muy bien. Vamos, se siente maravilloso. Sí, se siente pleno, absolutamente pleno. triplicas emoción. Vamos, se puede más. Vamos, vamos, te sientes muy feliz. Muy feliz. Ah, qué bien. Ser exitoso es increíble. Ser exitoso es haber alcanzado aquello que te proponías en la vida y lo has logrado. Ay, qué placer, qué satisfacción, qué felicidad se siente en este momento. Muy bien. Guarda esa emoción en ti. Muy bien. Ahora, vamos, siéntela de nuevo. Vamos, vamos, aumentala, 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 aumentala. Muy bien. Quiero que unes tus dos dedos, pulgar y el índice. Únelos ahora y siente mucha felicidad. Quiero que sientas mucha felicidad ahora. Aumentala, duplícala, triplícala. Vamos, aumentala, aumenta, une tu pulgar y tu índice. Ahora y suelta esos dos dedos. Muy bien. Y ahí quedó guardada esa emoción. Perfecto. Muy bien. Ahora, siéntete muy agradecido por alcanzar esta etapa en tu vida. Estás impregnando tu mente y tu cuerpo, elevando esa vibración en este momento. Y de ahora en adelante, cada mañana, al despertar, haz esta pequeña visualización cuando lograste el éxito. ¿Cómo te sentías? Siéntelo de nuevo. Y une los dos dedos, el pulgar y el índice de nuevo para activar esa ancla que guardaste allí. Para que impregnes tu mente, tu cuerpo, elevando la vibración y empezar de esta manera un día lleno de energía, una energía súper alta en tu vida. Muy bien. Eso ha quedado guardado en tu mente, en tu inconsciente. Ahí, ahora, perfecto, la cuenta de tres. Entonces, vas a abrir tus ojos y vas a volver en un estado muy, muy elevado. Uno, sintiéndote muy feliz, muy contento. Dos, dichoso por haber alcanzado tu objetivo que ya está grabado en tu mente. Y tres, abres tus ojos. Muy bien. que ya está grabando. F behaves... Ya no loón.